Javier Tarazona funda redes. En los últimos días hemos conocido por productores agropecuarios que en el estado Apure se plantea la posibilidad de un cese al fuego. La primera reunión se dio en la zona del Yaruro, a las afueras del Nula. Dos reuniones cuentan en un hotel moderno que ha sido construido en la zona de Naranjales, municipio Fernández Feo del estado Táchira, donde con alta custodia militar y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se han venido desarrollando este tipo de exploraciones para un posible cese al fuego. Sin embargo, el desplazamiento militar no cesa. El sobrevuelo de aviones, la llegada de contingentes militares, el desplazamiento terrestre ha sido constante y permanente, generando por cierto temor en la población y posibles desplazamientos internos de extenderse este conflicto en el estado Apure. Es importantísimo destacar que hemos conocido de detenciones de más de 33 personas producto de este conflicto en el estado Apure. Se habla de cuatro militares, dos de alto rango y dos de medio rango, así como también de civiles. Sobre el caso de los civiles, nosotros queremos repudiar, rechazar y exigir la libertad inmediata de Elvis Guerrero, un joven con discapacidad, un joven que lamentablemente es un colaborador de las fincas en la zona, un joven muy querido que no tiene la posibilidad de hablar, tiene dificultad oral, así como también tiene dificultad en sus extremidades inferiores para poder caminar y está preso por traidor a la patria y lo vinculan con grupos armados irregulares. Tal es el caso también de Rafael Gómez, un joven que fue detenido tan solo por tener ropa de militar cuando él prestó servicio apenas hace unos meses. Este tipo de situaciones las rechazamos, 26 de esos detenidos han sido trasladados al Centro Penitenciario de Occidente y levantamos la voz por la garantía de los derechos humanos de estos detenidos.